¿Has sido nominada en dos categorías? Sí, Mejor Actuación y Mejor Dramaturgia por la obra Matar es Hermoso. ¿En qué premios? En los premios provinciales Siripo 2024. El miércoles próximo se hace el acto de premiación y bueno, ahí nos enteraremos qué sucede. Bueno, háblanos de tu obra. Ya estuvo en cartel y ahora ha sido repuesta. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir seguramente abril y mayo, o sea nos quedarán más o menos seis funciones. Y nada, estamos contentísimos de participar de este festival que la verdad que es muy convocante. Anoche hicimos nuestra función a sala llenísima. Lamentablemente se quedó mucha gente afuera. Pero bueno, invitamos a la gente siempre a seguir participando de las funciones que van a seguir. Este festival dura, nada, del 15 al 21, son pocos días en donde, bueno, pueden ver una variedad riquísima de obra. Hay mucha diversidad y mucha cantidad de producción en Córdoba. Nada, les invitamos a que participen del festival y que también sigan apoyando al Teatro Independiente por fuera del festival. Que nada, que está hermoso. La verdad que la entrada es muy barata. Contanos de tu obra. Que es bastante provocadora, es una obra bastante incómoda. Nace desde, la escribí en la pandemia, en donde se decía mucho que los humanos le hacíamos un mal al mundo. Que por nosotros existía, bueno, mucha contaminación. Que por la pandemia, que estábamos encerrados, la naturaleza estaba brotando, reflotando. Que cuando saliéramos iba a haber ciervos en la calle. Y nada, y desde ahí yo me planteé la hipótesis de pensar qué pasaría si realmente dos personajes se propusieran terminar con la humanidad para salvar el mundo. Entonces, nada, cree estos dos personajes que es un feo y una puta que quieren exterminar a la humanidad. Van a tener algunos accidentes, no les van a salir las cosas como pensaban. Entonces, en el medio se cuela un poco también el humor. Estamos todos los viernes a las 21.30 en el Teatro La Cochera, que es en Barrio Güemes. Fructuoso Rivera 541. Nada, están recontra invitados.